Porque Mix es otra cosa Deja la sonar solita que yo la quiero escuchar Suena ya la trompetita que la fiesta va a empezar Tócame la trompetita pero sin desafinar Tóquenme la trompetita no la dejen de tocar Soplen la bien sopladita no la dejen de soplar Tóquen bien afinadito que Marucha va a bailar Tóquenme la trompetita de pilopilita ¡Vaya, vaya! Porque Mix es otra cosa Esa trompetita que la rumba va a empezar Deja la sonar solita que yo la quiero escuchar Suena ya la trompetita que la fiesta va a empezar Tócame la trompetita pero sin desafinar Tóquenme la trompetita no la dejen de tocar Soplen la bien sopladita no la dejen de soplar Tóquen bien afinadito que Marucha va a bailar Tóquenme la trompetita de pilopilita Tóquenme la trompetita Tóquenme la trompetita de pilopilita Tóquenme la trompetita de pilopilita que la dejen de tocar Tóquenme la trompetita de pilopilita de fonal Porque mi es otra cosa Gracias por ver el video